Mirándote Adivino lo que piensas Estamos solos, los sentimientos se despiertan Y la noche espera Besándonos La aventura ya comienza Nuestros latidos se desbocan como el viento Y nuestras almas vengan Ay, deseo Beberme tu cuerpo Cadera el fuego Ay, deseo Sentir el momento El universo Deseo Tenerte Como lo deseo Siguiente Cuando llega su momento No corras tanto Que lo dulce se hace amargo Sigue navegando Espérame Pues este viaje es tanto tuyo Y mi amor Unidos Unidos Se entrecruzan A nuestros dedos El momento Ya se acerca Y grito Ay, deseo Beberme tu cuerpo Cadera y fuego Ay, deseo Sentir el momento Sentir el momento El universo Un deseo Divierte Como lo deseo Ay, deseo Beberme tu cuerpo Cadera y fuego Ay, deseo Sentir el momento Sentir el momento El universo El universo Deseo Tenerte Como lo deseo Sentir el momento Sentir el momento L Privat